A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de marzo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del Grupo Sura Ordinaria. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos este informe técnico diario con la acción del Grupo Sura Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los $33,500, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y una zona de resistencia técnica demarcada en los $43,000. El activo vuelve a desplazarse en un movimiento lateral, pero con una separación entre los niveles mucho más amplia. Para este marco de tiempo diario, establece un desplazamiento lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSC y Call Cap, que establece un soporte técnico diario ubicado en los $1,080 puntos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y una resistencia técnica demarcada en los $1,200 puntos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los $30,500, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los $34,000, que incluso queda resaltada con la sombra de la jornada de hoy. Para este periodo diario, su tendencia se mantiene bajista. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, con una zona de resistencia técnica ubicada en los $31,500, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los $26,800. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los $197, y una resistencia técnica cercana a los $240. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. Proseguimos con la acción de la BBC, que establece una zona de soporte cercana a los $9,300, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y una resistencia técnica cercana a los $10,000. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsia elaborando una vela tipo peonza, y conserva como zona de soporte técnico los $2,700, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los $3,000. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria elaborando velas tipo doji, y conserva como soporte técnico los $2,900, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los $3,100. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los $10,500, y una zona de resistencia técnica cercana a los $12,000. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Copetrol, donde la demanda se conserva en control, soporte ubicado en los $2,250, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los $2,460, incluso ajustada a su BEMAT de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de resistencia técnica cercana a los $1,600, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los $1,380. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. Continuamos nuestro informe técnico con la acción del Grupo Bolívar, que conserva como resistencia técnica los $63,000, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los $55,000. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa cinco jornadas en por de la oferta, soporte técnico diario ubicado a los $8,500, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los $7,800. En cuanto a su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo, estaría demarcado en los $9,700. Este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, conserva una tendencia lateral. La acción de ISA, con una zona de resistencia técnica ubicada en los $15,900. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca sube más de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los $14,300. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros, que conserva como resistencia técnica los $2,350. Este nivel que vemos en esta zona. Herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobrecompra, como resaltábamos en nuestros últimos informes técnicos, y una zona de soporte cercana a los $2,000. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los $1,850. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 59,000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los $46,000. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de resistencia técnica cercana a los $600. Este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico demarcado en los $520. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Continuamos con la acción de Bancolombia Preferencial, que mantiene como soporte técnico los $26,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $28,500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencial Cementos Argos, con una resistencia técnica cercana a los $2,350 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los $2,100 pesos. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que conserva como nivel de soporte los $9,500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los $10,900 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencial de Vivienda, que conserva como soporte técnico diario los $20,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $24,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencial Grupo Argos, elaborando velas tipo DOJ en las últimas jornadas, soporte ubicado en los $5,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $6,500 pesos, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los $5,500 pesos. La acción de Preferencial Grupo Sura, con un soporte técnico diario ubicado en los $10,100 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y una zona de resistencia técnica cercana a los $11,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Promigas, que conserva como nivel de soporte los $4,000 pesos, y una resistencia demarcada en los $4,380 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, una zona de soporte ubicada en los $7,700 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los $8,500 pesos. En su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.